Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a GXTP Hoy estamos aquí en el Skibiverse Hemos vuelto al Skibiverse junto a los titanes ¿Puedo transformarme? Yo también quiero jugar a ser titán, no puedo Ya están los máximos de titanes en el servidor Es que todo el mundo se pone a los titanes, vean esto La gente se ha puesto ahora a ese parlante araña Bueno, yo también me pongo al parlante araña entonces Somos tres parlantes arañas que estamos aquí Chicos, hoy regresamos a este universo de Skibby The Toilet Porque tenemos a un personaje nuevo Al agente secreto Pero todo el mundo sabe que este agente secreto Pues, a ver, el agente secreto es el creador de Skibby The Toilet Básicamente, es el mismísimo creador de Skibby The Toilet Es igualito a la foto de perfil de TheFuckBone, chicos Pues, bueno, hoy desbloquearemos a este personaje Que, queriendo o no, está bastante fácil Tenemos aquí su misión Vamos a comenzar la misión de encontrar al agente secreto O al creador de Skibby The Toilet Y, pues, chicos, como primera misión Tenemos que buscar algo interesante Aquí está, vean esto Tenemos aquí al creador de Skibby The Toilet que se fue Pero, a ver, chicos, aquí hay otro Dime qué otro Sí, es él, es él Aquí está el creador de Skibby The Toilet Veanlo Pues, es idéntico y tiene su control remoto y todo Amigo, quiero obtenerte Y quiero ver si es que este creador de Skibby The Toilet También se pone a bailar Quiero ver si es que se pone a bailar Ese creador de Skibby The Toilet Bueno, chicos, vámonos a la zona industrial Vámonos a la zona de almacenes y tal Tal que por aquí Aquí tenemos a otro creador de Skibby The Toilet Tenemos a Dafuk Boom aquí Bueno, amigo, es bastante rápido Yo no soy tan rápido Vean eso Me gana por mucho en velocidad el creador de Skibby The Toilet Debe de ser porque, obviamente, es el jefe de jefes Él es el jefazo El creador de Skibby The Toilet Vamos a ponernos a este helicóptero altavoz Ahí está, lo ponemos Y ahora, pues chicos, solamente tenemos que volar hasta esta zona de aquí Ya está Simplemente teníamos que hacer eso Ahora nos ponemos a cualquiera Voy a ponerme a este hombre cámara Ya está, chicos Ahí abajo podemos ver a un hombre cámara Y al creador de Skibby The Toilet también Yo ya quiero obtenerlo Siento que ese personaje va a ser bastante bueno Pues aquí está Tenemos el control remoto tal que aquí Y lo recolectamos Esta sería la primera misión, chicos Completamos esta primera misión Recolectando el control remoto Y, pues, básicamente, la segunda misión Es jugar por dos horas Tenemos que jugar por dos horas Skibby Diverse Esa sería una de las formas de conseguirlo Y la otra, pues, básicamente, sería comprarlo Simplemente Cuesta 200 Robux Pero, bueno, si quieren jugar dos horas pueden hacerlo Así lo obtendrían gratis a este creador de Skibby The Toilet Que lo tenemos tal que aquí No sé si valdrá la pena Es que se ve bastante interesante Este nuevo personaje Pónganse a pensar que es bastante rápido Todo el mundo está aquí Porque quieren conseguir al creador de Skibby The Toilet Tú, amigo, eres un speaker man Simplemente El creador de Skibby The Toilet Nos tiene miedo Quiero ver si es que puedes bailar ¿Puedes bailar, amigo? Baila, por favor Baila, amigo No sé si es que puede bailar el creador de Skibby The Toilet No sé si puede bailar Dafuk Boom Creo que ahí al fondo Vemos a otro Dafuk Boom Sí, sí, sí Vean esto Aquí tenemos a otro Dafuk Boom ¿Qué quieren? Nos dice Pues quiero ver que bailes, amigo A ver si puedes bailar Estamos ahora mismo En una reunión de creadores de Skibby The Toilet Bueno, ya está Yo no voy a esperar dos horas para conseguir al creador Así que lo desbloqueo Lo compramos Y ahora sí Tenemos aquí, chicos Al creador de Skibby The Toilet Tenemos aquí a Dafuk Boom Que puede golpear O sea que puedo golpear a los demás también Siendo el creador de Skibby The Toilet A ver Él es el jefazo Y puede hacer lo que quiera Tenemos aquí a tres Dafuk Boom, chicos Yo quisiera un baile nuevo ¿Podemos bailar? A ver, ¿podemos bailar? ¿Podemos hacer un emote? Ok Podemos sentarnos también Vean esto Podemos bailar Vamos a intentarlo Podemos bailar también O sea que Dafuk Boom puede hacer lo que sea aquí Ok, vamos a ver Otro bailecito, por favor Otro bailecito El baile También puede hacer el baile De la gallina Vean esto Estoy bailando Todo Absolutamente Todo lo que se puede Aquí en Skibiverse Amigo Mírame por favor Yo puedo bailar Creo que el compañero Quería Quería comprarse Los bailes de los bailes De los bailes de Robux Pero lamentablemente Cuestan Y seguramente No tiene Robux Para comprarlo También es que Es bastante rápido Vean la velocidad Que tiene Dafuk Boom Bueno Hasta podríamos hacer Una carrera de Dafuk Boons Por aquí Es que somos muy rápidos Estamos yendo Bastante rápido A ver ¿Será que Podemos Completar La misión Del Titan Cameraman Con el creador De Skibdy Toilet? Si lo podemos Hacer Significa que Este personaje Está bastante rondo A ver Vamos a ponernos Tal que por aquí Ya está Uno, dos, tres, cuatro Cinco Vamos Rápido Apágate Ya está Ya está Ya está Chicos Definitivamente Si podemos Llegar hasta aquí Vean esto No No llegué ¿Por qué no llegué? O sea que me falta Velocidad todavía No puede ser posible Esto No puede ser posible Que me falte Velocidad Para llegar hasta Ese lado Yo creo que No Yo creo que Debemos de ser Capaces De pasarlo Super fácil Voy a hacer El baile De Justicia Naranja Ahí está También hace El baile De Justicia Naranja El creador De Skip The Toilet Vámonos de aquí Tenemos que Volver a buscar El núcleo Del Titan Cameraman O no amigo Mi amigo Está concentrado En su control remoto Tenemos que ver Si somos capaces De completar Esa misión Porque yo creo Que si Somos el creador De Skip The Toilet Y somos bastante Rápidos Yo creo que si Vamos a poder Completar esa misión Regresamos Creo que es En esta parte Efectivamente Aquí tenemos Esta parte Donde tenemos El núcleo Del Titan Cameraman A ver Uno Dos Tres Y cuatro Aquí Ay no Me hice daño Me acabo de morir Me acabo de morir De nuevo Creo Y estoy bailando Estaba bailando Pero ya me había muerto Solamente Quiero ver Si es que soy capaz De conseguir El núcleo Del Titan Cameraman Aquí tenemos A todos los creadores De Skip The Toilet Bailando Amigo El baile Está bastante bueno Tenemos también A este Cameraman Que tiene un traje Muy peculiar Me gusta tu traje Amigo Y aquí está El Titan Cameraman También Que ya lo conseguimos En un anterior video Vamos a ver Si es que podemos Conseguir El núcleo De ese Titan Cameraman Yo creo que si O sea Somos el creador De Skip The Toilet Podemos hacer Lo que queramos Otra vez A ver Uno Dos Tres Y cuatro Aquí me quedo Aquí me quedo Espero a que se active Esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a las tres Ya Vamos 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 Rápido Vamos a ver Si es que podemos Llegar Ok Chicos Llegamos Y de sobra Hasta creo que Podemos salir Vamos a intentarlo A ver Salimos Creo que si Podemos salir Inclusive Efectivamente Podemos entrar Y salir Sin que nos haga daño Lo siento Pobre Cameraman De Estapacaños No puedes entrar Amigo Pero hay un truco Para poder conseguir Ese núcleo Ojalá encuentres Pronto ese truco Hay algo que Este personaje No pueda hacer Puede hacer De todo Se consiguió El núcleo Del titan Cameraman Sin ni siquiera Sudar Ninguna gota Lo hizo Bastante fácil Y aquí Aquí están Los titanes Bailando Yo yo también Yo también Quiero bailar Un poco A ver Dejenme bailar Ahí está Yo también Me pongo a bailar De hecho Estamos en un servidor Donde hay bastantes Personas Vean esto Estamos llenos De compañeros Por aquí Todo el mundo Todo el mundo Que se ponga A bailar Por favor Que otro baile Tenemos Tenemos Más bailes Tenemos Un montón De bailes De hecho Yo ya lo compré En un video Anterior También Compré Casi todos Los bailes Puede bailar Hasta la macarena Mi creador De skip The toilet La fuck boom En este juego Puede hacer De todo Hasta se baila La macarena Muy tranquilo Oh no Cameraman amigo Aunque los titanes Será que puedo ganarle En una batalla A los titanes Me gustaría Pelear Contra un titán Pero lamentablemente Creo que no se puede Pero bueno Ellos Yo sé que me respetan Porque definitivamente Soy el creador De skip The toilet Así que me tienen Que guardar Un poco de respeto Diría yo Espero y si me guarden Respeto Los titanes Solamente falta Chicos Que pongan Al titán Tibiman Que ya Se siente Que va a regresar Pronto A skip The toilet A la serie original De skip The toilet Oh no amigo Hombre cámara Soy más grande Que este hombre cámara Vean esto Yo pensé que iba a ser Del mismo tamaño De los hombres cámara Pero no Yo soy inclusive Más grande Que ellos Yo recuerdo Que por aquí Había oculto Un creador De skip The toilet También Ese creador De skip The toilet Nos daba Una misión Vamos a ver Si es que está Por aquí cerca Creo que era Por aquí Al fondo Y luego a la derecha Si no mal recuerdo Hay que buscar Hay que buscar A Dafukbun Por aquí Creo que si está Por aquí ¿Dónde está Dafukbun? No me acuerdo Dónde era Su escondite Secreto Era por aquí No creo No 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 era por aquí Chicos Por aquí No estaba oculto Dafukbun Pero había un personaje Oculto Por esta zona Quiero ver si es que Es del mismo tamaño Que mi Dafukbun Creo que está por aquí Efectivamente A ver Si chicos Es de mi mismo tamaño Tenemos aquí A dos creadores De skip The toilet Tenemos a dos Dafukbuns Aunque uno es un NPC Pero somos del mismo tamaño Por lo menos Si confirmamos Que somos del mismo tamaño Y podemos bailar La macarena Enfrente de él Amigo hombre Cámara Eres muy pequeño ¿Será que Soy más grande Que el de Estapacaños? Creo que sí Si es que soy más grande Que el cameraman Obviamente Que debo de ser Más grande Que el de Estapacaños Necesito comparar Mi tamaño Con más personajes Es que siento Que soy demasiado Grande Para ser humano Tengo que compararme Con otros personajes Contigo amigo Soy más grande Que tú Con ese Large TV man Creo que también Soy más grande No Él es más grande Él es muchísimo Más grande Que yo Bueno chicos Yo no soy Igual de alto Que este Large TV man Pero si me veo Grande A su lado ¿No? Si, si, si Me veo bastante Grande a su lado Hasta podría ser Que sea mi mascota Ese parlante Vean esto El parlante Está emitiendo La música De los Skibdy Toilets Y este Titan Cameraman Se pone a bailarlo Puedo pelear Contra nadie No he visto Skibdy Toilets Por aquí Quiero ver a los Skibdy Toilets Y ver si es que Yo soy Más Más poderoso Que ellos Y los derroto De un golpe Pero no No hay Skibdy Toilets Para enfrentarme Lamentablemente Bueno ya está Chicos Eh Hola ¿Qué están haciendo Ustedes? Estaban volando ¿No? Ustedes dos Estaban volando Bueno chicos Yo lo voy a dejar Hasta aquí Conseguimos Al creador De Skibdy Toilets Conseguimos A Dafuk Boom Y pues Con eso me basta Con eso yo Ya estoy feliz Ya saben Recuerden dejar mucho apoyo A este video Con likes Comentes Suscríbanse Sin nada más que decir Yo soy Dafuk Boom Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!